¡Mira Jesús! ¡Mira Jesús! ¡Mira Jesús! Deben de quitar el Playstation por una de esas películas Pero por la respuesta, ese canal es un programador Y el autobús tiene sus discípulos Y sus bicicletas Con ruedas de naranjas dulces Con sus correntas Los gatos las compraron todas para echar carro En contra de los conejitos Y ganó con esto, mira Y le dio el venado a un festival Y hoy tiene tan gran tesoro Que a cada seto le acabó Tres costellitos de oro Mil juguetes, miel, pinto y pan